La mujer no le da la oportunidad. ¿Tiene la culpa también? No, no es solo la mujer es el culpable, papi. También el hombre. Porque el hombre lo calienta, la mujer. Si ya se calentó, ¿qué le hace? Pues sí. Se agarró fuego, explotó con un marido. No le vayan a echar la culpa a solo una mujer. También los dos tienen la culpa. No se quede inocente el hombre también, va. O sea, se agarran a fuego, se agarran a fuego. Pues sí, o no, es solo la mujer es el culpable. Yo sé que la mujer dice mucho que tiene la llave. Hoy llama al Boris. Sí, sí, llámalo. No tengo sal. Pero, ¿dónde está mi teléfono? Yo me voy a llamar. Me voy a llamar y que venga aquí con mi papá de una vez, que hoy en la noche traiga la pedida. Y te vas hoy de una vez. ¿Yo lo coge? Pues sí. ¿Deuda, a qué? Pues sí. Pues sí, comandante. Es una broma. Ya no tengo nada. Es una broma, mira la cámara. Es verdad, es una broma de mi papá. Ay, ay, ay. Va. Que se ponga la camiseta de pelo un poco. La ponele, amor. Entonces, ¿qué opinas eso, Dayana? Yo me quedé sin palabras. Lo que pasa es que sí sospeché que era verdad. Porque ella iba de limón, iba de quensalada, que no sé qué. Y por eso yo me la creí. Y yo no puedo decir nada, pues, porque hablé de ella. Ahí mis tíos tendrían que hablar. Y pues yo solo me quedé sorprendida. Va, oigan, dice tu papá que es una broma porque lo creyó. Yo me asusté más cuando mi papá estaba ahí. Mi papá era mi babato. ¿Usted lo veía? ¿Qué dijeron ustedes? Pues para mí no hay nada. Porque, como le vuelvo a decir, yo vuelvo a repetir, porque el que tiene la culpa es la muchacha. No, papá, no es eso. No, ahí hay una regla también, papá. Mire, usted es hombre, yo soy mujer. O sea que yo me quedé embarazada. Miren, pues, los dos son responsables. Y no solo porque la mujer dio paso, que se quedó embarazada y el hombre. Eso no es mi culpa, se va a ir. No, supongamos que... Pero si la mujer, la mujer que nos dice que no y no y no y no. Vaya, pero a veces pasa. Uno dice no y no. Buscan otro. ¿Qué tal que un hombre con dos mujeres? Pues sí. No, no solo la mujer es responsable. No, a eso no estoy de acuerdo que solo la mujer es responsable. No estoy de acuerdo. Así como dice tu papá, él dice lo muy cierto. Porque la mujer tiene la llave. Si la mujer dice que no, literalmente no se puede hacer nada porque ella dice que no y no. Ahí lo cierra. Pero pasa en muchos casos. Ajá. Que el hombre se va a buscar otra mujer. ¿Y qué? Lo va a detener a otra mujer. Y supongo que me va a llevar a mí. Y tiene otro hijo con otra mujer. ¿Qué me va a llevar a mí? Nada, va. Mejor que sea el responsable de mi hijo, que me lleve y ya va. Pero si te va a llevar, si no. Si te va a decir no es mía. Si no lo mato y me quedo con mi hijo. Te dejo. Te dejo. Venda. Como una basura ahí. Igual que... Ah, sí, pasa en muchos casos. Mira, pues, hay quienes que lo felicito porque hay quienes que dicen, pues, hasta que nos casemos, pues, ahí sí que venga nuestra familia, vaya cuando se casa y pues hay que ir a... La mujer tiene que decir, si me quieres así, ya hasta que nos juntemos o nos casemos, con cualquier de esas dos formas, pero sí, esa palabra tiene que tirar. Ahí lo cierra el hombre. Es cierto. Si, si, si la mujer dice que el hombre es, el hombre es como un pescado, tira el anzuelo y si, si lo cazó, pues, ya lo cierra. Es cierto, así como dice él. De que es como uno va, de que uno, uno tira el anzuelo para ver quién lo capotea. Y si no hay nada, ¿quién lo capotea? Pues, no hay nada. Pero si hay uno que lo agarra, ahí tronó todo. Ajá, por eso hay que cuidarse. No, pero es a Elena, sí. Así como Elena. Ahora. Con la broma. Suera, oye, ¿qué va a hacer? Dale, broma. Vaya, arrodillate, Elena. Arrodillate. Es por la mala broma, mamá. Es por la mala broma. Es por la mala broma. Es por la mala broma. Eso, duro. 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 Híjole, pero sí. Esta Elena, sí que... Lo has asustado, muchachas. No, le hizo esa broma a Rosy. No, pero estaba mi mamá, mi papá aquí. Y se salió el tiro con el tiro. Y la roda así, la nariz. Le creció, mamá. ¿Qué te dije? Que se iba a enojar. Eso por la broma que me hizo. Ah, ahí está durmiendo el nene, mire. El chiquito. Es el chico. Sí, es cierto. No, que así como dijo Elena, así... Llegó un poco tiempo de novios. Así de la nada. Resulta embarazada. Entonces, mi criterio mío, pues, de que digo yo, de que no se respetaron. Es bueno respetarse. Porque por eso cuando uno se casa, dices de quererlo en la pobreza, en la riqueza, en el tiempo de dolor, en el tiempo de... Ajá. Esa es la palabra correcta. Si te quiere que vaya el hombre, ahí va la mujer, vamos a ver. No, porque literalmente uno anda trabajando. Porque uno anda trabajando. No, también tiene su mochila. No se puede. Esa debe de ser tóxica. No se puede. Porque con ella va la mochila de Lucas. Yo voy la mochila de Lucas. En el tanque, en la moto, se va a ella. ¿Qué? Dime, amor, que se echara a Elena. Ah, no, 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 no. Se ha matado a mi mamá. Ay, no, pues, así como Elena, de que, pues... Está llorando. Está llorando. Ah, yo pensé que era miedo. No, me había asustado. Ay, no. Ay, ay, ay. Lo bueno que aquí, pues, cuando vine a traer a Toñita, saqué permiso, todo. Todos estuvimos de acuerdo. Cuando vino Rosy con su novio también, todo se llegó a un acuerdo. Excelente. Ahorita falta con Elena. Elena, esperen el permiso. Ajá, hay que sacar permiso, hay que platicar. El casamiento. El casamiento. Depende de que el que tiene, pues, hay que casar. Y el que no tiene, pues, se comprende, ¿verdad? No. No se puede. Gastan mucho hundo. Es cierto. ¿Cómo me miraría con fleca? Te mirarías como la... Como la que te íbamos a que a veces. El doctor no me sacó mi piojo ya. Ya no. ¿Tenés piojo, pues? ¿Tenés piojo haciendo? Peinándolo, está. ¿Una trenza lo iban a hacer? Mi trenza francesa ya no lo hice por culpa de mi. Nena. ¿Qué es la rusa su pelo? ¿Pero sí lo habían creído todo? ¿Ah? ¿Lo habían creído todo? Bueno, yo sí. El tonto se enojó más también. Ajá. Con la cara le dije, regañarlo. Yo tengo que ver yo ahí, le dije, tomó. Ya ni hallaban quién se iba, quién me iba a regañar. Sí. Que no cuide, dije yo. Pero ya tenía listo el plazo, mira. Sí. Para todo lo bueno que te creyeron que es una broma. Sí. Que estabas haciendo aquí con tus papás. Y pues, qué bueno de que pues... ¡Bum! ¿Se asustó o no? Sí. ¿Y qué va a hacer con otro su nieto? ¿No sabía? ¿No sabía? No. No sabía. ay 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 no pues esto si un mes y medio 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 eso, entonces sigue empeinando ya veo porque esto fue una falsa broma una falsa falsa alarma falsa alarma ya se había alarmado a Rosy ya se explotó como una bomba mi papá ve que a Rosy le creció la nariz porque se te crece a Rosy? no comí pollo no comí pollo, tengo que comer pollo ah y ya me había agarrado la pintalabia y miren que quedó la lente ay se manchó toda la mano esa ya me traviesa y falta que crecer todavía le falta mucho por crecer espérate te va a hacer una broma igual que hizo Elena con vaya entonces esto ha sido todo por el día de hoy pues ahí sí que estuvo divertido ahí estuvo chilero porque a mi me gustó la broma también porque nos pusimos de acuerdo con Elena tampoco te acordás que ese día ni bien salía de la cocina hagámosle una broma a Elena yo ni sabía si me iban a hacer esa broma yo siempre me miro a Elena y acostar en la cama pensé que ahí está así como te dijo tu papá pues ahí sí no sé qué va a hacer la Elena si está embarazada y mire qué hace ella y es cierto porque ahí ya tu responsabilidad sos vos ajá si viene un niño pues tienes que ir a trabajar a la bananera a la bananera y yo para que me creera más Rosy le dije que que Boris no va a hacer cargo iba a hacer cargo Rosy por ser que apenas estoy con mi nene jajajaja para todo vamos a finalizar el video así que gracias adiós adiós Gracias.